Una empresa comercializa latas para refresco. La lata Xtandar tiene forma cilíndrica de radio. Bueno, nos está diciendo que su radio es de 3 centímetros. O sea, estaríamos hablando radio 3 centímetros. Y altura, bueno, nos estamos refiriendo a cuánto. A la altura, vamos a poner H, 10 centímetros. Ahora, ¿cuánto es la capacidad del líquido que dicha lata puede contener? Bueno, quieren que encontremos lo que es prácticamente que cuando nos dice de capacidad, nos estamos refiriendo al volumen. Y ese volumen lo vamos a encontrar de la siguiente manera. De que nosotros digamos, como la lata tiene forma cilíndrica, entonces ese volumen del cilindro se calcula de que nosotros digamos el área de la base por la altura. Pero como la base es un círculo, entonces podemos decir nosotros que el área de la base va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, el área de la base va a ser igual a pi. ¿De cuánto es el radio? Aquí lo tenemos de 3 centímetros. Cerramos paréntesis y al cuadrado. Luego decimos que el área de la base va a ser igual a 3 centímetros al cuadrado. Es como que nosotros dijéramos 3 centímetros por 3 centímetros es 9 centímetros al cuadrado. Multiplicado por pi, 9 pi centímetros al cuadrado. Este sería el área de la base, que sería el área del círculo. Entonces, el volumen del cilindro va a ser, que nosotros digamos, volumen del cilindro va a ser igual. El área de la base, que aquí lo tenemos, 9 pi centímetros al cuadrado. Lo vamos a multiplicar por la altura, que es de cuánto? Aquí lo tenemos de 10 centímetros. Entonces, esto es igual que nosotros digamos 9 por 10 es 90 pi. Y decir centímetro al cuadrado por centímetro es decir centímetro al cubo. Y este sería el volumen de nuestro cilindro. O sea, en este caso, de nuestra lata. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos explicando el numeral 2. Y como lo pudimos hacer, vamos a marcar la X aquí donde dice que sí lo pudimos hacer. Bueno, pues si te gustó el video, den like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.